Recuerdo que fue en Colastiné donde nos hablamos Yo iba a conocer a tu litoral por primera vez La luna en el agua era una canoa Que jugaba sola en la verde orilla de Santa Fe Y al tocar la balsa, la costa en Choyana Tú casi me amabas, yo te amaba ya Pero el yo va, solamente va Mi amor quedó lejos, mi amor quedó lejos Allá en Paraná Recuerdo que fue en Colastiné donde nos hablamos Yo iba a conocer a tu litoral por primera vez La luna en el agua era una canoa Que jugaba sola en la verde orilla de Santa Fe Y al tocar la balsa, la costa en Choyana Tú casi me amabas, yo te amaba ya Pero el yo va, solamente va Mi amor quedó lejos, mi amor quedó lejos Allá en Paraná Allá en Paraná Yo te amaba ya